Buenos días, soy el señor Alfonso Farrera, traigo mi café, que es Café Solodíos Orgánico de Chiapas. Nuestro café es 100% arábiga, altura, es con las certificaciones orgánicas, tiene también convenios con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, también con marca Chiapas y otras certificaciones orgánicas. El café orgánico se diferencia con las diferentes marcas de café porque está libre de agroquímicos en la elaboración del producto, de pesticidas, insecticidas, etc. Bueno, yo los invito a que lo prueben, lo pueden encontrar en Chedragui, Selecto, Walmart, superama.com Y posiblemente en Soriana. Si necesitan más información de nuestro producto, favor de ver nuestra página en Facebook, Café Solodíos, o nuestra página cafésolodíos.com.mx. Gracias.